Los achacarys del Perú Bajo, guiado y hostilio Desde mi guantá Blanco se viene el yocote El resto marcó la capital de Mila Uyos A su derecha, el majestuoso Yashanko A su izquierda, la reina de Ñaupaguasa Es así, nuestro maravilloso paisaje de Ñaupaguasa Mi alma se encuentra alegre cuando yo canto A describir esta linda melodía Por eso calcó, a libre como el chivillo Cuando nace el sol Trabiante toda mañana La fruta La fruta Para no ver Esa mala cara Para no ver Me voy a ir Me voy a ir Como el río Yauyos Me voy a ir Lejos de tus brazos Así, así Los achacarys del Perú Toda la vida Eso, 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 sí ¡Gracias!